Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videito del canal. Yo soy Yelila Cubanita para los que todavía no me conocen y si tú no estás suscrito, ¿qué esperas hacer? ¿Qué tú estás esperando? Pon ya por allá abajo un botoncito que dice suscribirse y ya estarás formando parte de esta familia de soñadores. Familia, hoy venimos con un nuevo videito, si ya sé que estaba perdida que hace mucho tiempo que no subía contenido pero bueno, ustedes saben que estaba pasando por un proceso que fue el proceso de dar a luz, de tener a mi bebé pero bueno, ya que estamos de nuevo activos 100% para continuar con los videitos que a ustedes les encanta y hoy venimos con un nuevo video de reacción. Este video de reacción yo lo quería hacer desde hace muchísimo tiempo porque que estoy como súper emocionada con toda la aceptación que tuvo el video de Ney y Omar y también muy emocionada con el video a quien les quiero mandar un besote inmenso y también estoy muy emocionada con el video de Mateo y Lizana que ustedes aceptaron también muchísimo y que les encantó. Y pues hoy, hoy vamos a estar reaccionando al súper video del desfile de correos de los deschavetados no sé si ustedes los conocen pero miren, yo soy súper que fanática a ellos y si tú no los conoces pues mira aquí te voy a dejar unos fotitos y te suscribas a su canal y los sigues miren señores que tienen un contenido súper lindísimo y bueno, al desfile este de correos que yo, bueno, yo ya había reaccionado a un desfile de correos el año pasado que fue el desfile de correos también pero de otro youtuber salvadoreño a quien quiero mucho que se llama Tío Fran y bueno, ahora vamos a estar reaccionando al deschavetados que ya ustedes me lo han pedido pero demasiado y bueno, sin más mola y sin más teques sube intro vamos a comenzar lo mejor de las fiestas agostinas lavado contra la cama en el caso es de los deschavetados vamos a hacer el aplauso ay no, miren, ellos son un pase yo no sé si a ustedes les encanta pero miren, yo me la paso súper bien con ellos así que te recomiendo que te vayas a suscribir una vez más a su canal porque son excelentes youtubers pero principalmente excelentes manejando los drones y ya tienen unas vistas con drones maravillosas en su canal y han ayudado mucho al Tío Fran en su canal también y tienen un muy buen contenido así que yo te lo recomiendo muchísimo vamos a seguir viendo no, eso es increíble bueno, señores y señoras se vienen las fiestas agostinas estamos en semana de vacación me encantó su full over, su enguatada, su chamarra aquí está el desfile de correos que lo hemos grabado año por año donde muchos salvadoreños como ya están de vacaciones en el área de San Salvador vienen a disfrutar de este desfile ya que se pone bastante, muy interesante aquí en este canal no es que van a ver todo, todo lo que va sucediendo sino que es lo mejor, lo divertido la adrenalina ustedes ya nos conocen así que yo no sé para mí que si vos estás listo para el desorden ya señoras hemos estado esperando este día este primero de agosto cuando inician las fiestas patronales de San Salvador y como ustedes ya saben lo primero que sale para este día es el desfile de correos así que hey, mucha diversión y sonrisas te esperan por cierto hoy nos va a acompañar a Rosy la de los bojotes yo creo que la ubica y también Chío ya nos vamos a ubicar a ver dónde está vamos a ver qué onda que por cierto yo creo que es eso vamos a ver miren, nosotros estamos tan lechas de todo que siempre agarramos el desfile al revés al revés nosotros hacemos el revés agarramos de la parte de abajo y comenzamos a subir a terminar hasta el Salvador del Mundo hey, está con... hey, Rosy que va a estar con el look es que hoy nos va a que... hoy nos va a acompañar mira a Rosy y ese look que te ha dejado caer ay, es que todavía necesitaba comprar los bojitos ahí a mí un pollito sí, está bonita a ver, miren, pasa siempre No sé si a ustedes les pasa en su país, pero en El Salvador, porque aquí en Cuba normalmente cuando tenemos un desfile, bueno, cuando teníamos desfiles, porque ahora los desfiles son obligados, o sea, te obligan a tú tener que desfilar para poder cumplir en tu trabajo, principalmente las entidades estatales, pero ya incluso hasta los particulares tienen que desfilar para demostrar que están, bueno, no, esto es terrible. Pero antes cuando nosotros desfilábamos porque teníamos amor, porque sentíamos amor por nuestra revolución, por nuestros dirigentes, principalmente por los históricos, no los de ahora. Y cuando hacíamos eso, nos sentíamos, lo sentíamos de todo corazón y entonces cuando salíamos a desfilar, normalmente siempre había muchos puestos de venta. Normalmente te vendían comida, gallera, te vendían rositas de maíz, te vendían helado, te vendían, me acuerdo muchísimo que conseguir una bandera, una banderita de esas de las que, de las cubanitas esas que vienen en una varita así, era muy difícil. Es decir, yo normalmente siempre me hacía mis banderitas pintadas y nosotros las llevábamos para la escuela. Era una convocatoria increíble, todo el mundo con mucho cariño, nosotros íbamos a desfilar, pero hacíamos bandas de niñas y de jóvenes, hacíamos congas, hacíamos muchísimas coreografías y había un pare, por ejemplo, en un momento del desfile se paraba, iban parando las bandas para demostrar su talento y aquello era muy bonito, súper, 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 qué bonito. Ya en nuestro país todo esto se ha perdido, ya normalmente ni siquiera se desfila y el que desfila ya les estoy diciendo la forma en la que desfila o por qué desfila. Y esto es bien triste, pero cuando veo así un país que desfila con mucho amor y con mucho cariño y cuando hay estos puntos de venta también, en los que se vende mucho también, me da muchísimo amor, me da muchísimo cariño y son momentos que me gustaría revivir si algún día visito El Salvador. Bueno, aquí tengo que decirles que aquí los youtubers tienen que ser un youtuber, que sean muy famosos, que la gente quiere retratarse con él, nosotros aquí los youtubers como que no tenemos ese nivel de fama, aquí los famosos son los influencers de Instagram, que son los influencers que conocen y están en la bobería esta de la cubanía y todas esas cosas. Bueno, en eso, en eso son los que se conocen aquí en Cuba. Normalmente a nosotros nos tratan bastante normal, como si fuéramos unos anormales, como si fuéramos unos don nadie y en realidad a veces muchos de nosotros tenemos más suscriptores, nos ven más personas que cualquier estúpido de Instagram que tenga que ser yo, 200 mil, 500 mil, a veces te ven más las personas por un contenido más agradable, un contenido más específico que no sea, a veces incluso si eres mujer mover el culo en Instagram, ¿entendiste? Entonces es así, aquí en Cuba las personas nos ven muy poco, normalmente tenemos mucho más, normalmente tenemos mucho más, muchas más personas que nos ven desde otros países que no desde Cuba. Tristemente es así, pero sucede. ¡Achuuu! ¡Disculpe! ¡Potos y más fotos! Miren cómo venden cositas sombrillitas. ¡Potos y más fotos! ¿Los patos o pollitas chicos? ¡Pan caritos! ¡Dólar! Miren, cuando yo era pequeñita yo le tenía un miedo nosotros aquí en Cuba le decimos a todas esas personas que se vestían porque se vestían con unos cartuchos así de papeles que eran envueltos en cartones pero cartones bien decorados con luces, cosas y con caras de payaso y con caras feas, bien feas nosotros aquí en Cuba yo le tenía un miedo a eso que yo me bueno, imagínense que yo cuando iban a pasar los muñecones yo le decíamos muñecones y cuando iban a pasar a mí yo me abrazaba me abrazaba de mi abuela o de mi mamá de las que me sacaron normalmente siempre me sacaban mis abuelos y yo me abrazaba de mis abuelos y es que yo era muerta de miedo de todo esto ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren esos muñecos ¡Qué feos! ¡Ay, Dios! ¡Qué divertido! ...como un personaje que salía que salía al principio de la fiesta y van a decir ¡Ya comenzaron la fiesta! ¡Oh! ¡Ya comenzaron la fiesta! ¡Ya comenzaron la fiesta! ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Qué dice co! ¡Dulce, dulce! ¡Anda, dulce! ¡Qué rico! ¡Mmm! Esto es algo que también reaccioné en el video anterior y que a mí me asombraba mucho que estuvieran repartiendo dulces y que estuvieran repartiendo cosas no, eso no es normal o sea, no es normal aquí en nuestro país que las personas repartan o los negocios repartan creo que sería muy bonito hacer unos desfiles en los que los negocios de aquí de Cuba no sé repartieran un poco dieran un poco de lo que pueden pero es que aquí hay tanta escasez que ni siquiera hay para vendernos imagínense va a haber para estar regalando en los desfiles esto es una cosa que no vamos a ver tal vez pero sería muy interesante ¡Ah, tú lo sabes! ¡Es dulce, señor! ¡Dévele para el dulce! ¡Mórtelo, ay! ¡Es un chiquillo, compré! ¡Es un chiquillo, compré! ¡Es un chiquillo, compré! ¡Ey, sabe, ey! ¡Ey, sabe, no! ¡Es dulce, agarra, no, Roxy! ¡Ay, Roxy, no le da pena! ¡Ay, Roxy, no le da pena! ¡Ay, Roxy, yo gozo contigo, mía! ¡Ay, Roxy! ¡Ay, Roxy, yo gozo contigo, mía! ¡Ay, cómo te da la noche que va, Roxy! ¡Ay, ya te viena, es tortega! ¡Imaginan a mi niña con esa cantidad de dulces! ¡Pobrecita, se vuelve loca! ¡Ay, Roxy, yo gozo contigo, mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pero, ay, me dolió usted! ¡Miren qué lindas las flores! ¡O sea, miren qué lindas las decoraciones de flores! ¡No, por dulce, imagínate! ¡Hasta dónde hemos llegado! ¡No, por dulce, imagínate! ¡Miren la miraza de mí! ¡Désle va a seguir bien! ¡Ach, Lakes! ¡Y que hasta dónde hemos llegado! ¡Adrás de dulces! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Eso tristemente no lo patrocina nadie, nadie. La única que tiene patrocinador, que tiene, ¿cómo se llama esto? No, 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 no. Un beso para todas las mujeres salvadoreñas. ¡Echa! Muy bonito, miren cómo traen los teléfonos como enganchados en la... No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Yo quiero pa' Sofía! ¡Ey! 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 ¡Oh, oh, oh! Rosti, por favor. Hemos perdido tus pollitos. Ahí está el pollito. Cuídalo mucho, señora. Y así se llaman. A mí me dieron un papel en la mano. Un saludo muy especial para mi esposa Sandra y Isabel. Y para mí me dieron a Alexander que los amo. Es una razón de me existir. De parte de ese esposo fue un artista. ¡Ay, qué lopo! ¡Vamos a ver qué no lo tiene! También otra cosa que dije en el video pasado y que quiero volver a recargar es que los instrumentos aquí no hay. Y que estos instrumentos maravillosos en la calle es imposible que aquí pudieran sacar algún instrumento para la calle porque hay miedo que... Porque estos instrumentos son instrumentos muy caros, ¿no? Y no los tiene todo el mundo aquí en Cuba. Aquí solamente tienen instrumentos así de bellos, bellosos. Solamente los músicos estos que ganan money money, que normalmente son los... Disculpen que tengan normalmente. Pero es que aquí es muy difícil todo. Y los que lo tienen son estos músicos de salsa y todas estas cosas que tienen estos instrumentos. Muchos de estos instrumentos. Y a veces cuando tú los ves en vivo, que llevan todos estos instrumentos y todo eso, que tú los vas a ver en vivo, entonces los instrumentos no son tan nuevos. Quiere decir que ellos tampoco tienen esa cantidad de money money para comprar tampoco. Entonces, es así. Esto es pesado, traerlo todo el tiempo ahí. Me encanta el humor con el que ellos se caracterizan. ¡Oh, pero toca bien esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Miren, qué bonito para los niños! ¡Miren cómo tiran dulce! ¡Ay, mi madre! ¡Miren, qué bonito para los niños! ¡Bueno, pero estas chicas sí están atrevidas! ¡Uy, Dios! Están bien atrevidas. ¡No puedo con ellos! Bueno, estas chicas sí me parecen el vestuario un poco más atrevidas. ¡No, mi estilo! ¡Ay, qué bello! ¡Felicidades, tío! Atrasado. ¡Ay, mi madre! ¡Altoo! ¡Felicidades! 6, 8, 10, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 10, 7, 10, 11, 20. ¡Qué pasa que me damos de la reventa! ¡Los 27, 30! Ay, Dios mío, miren, esto jamás ocurriría en Cuba. No ocurriría. Los amo, de verdad. Increíble. ¡Uuuh! está duro, duro de verdad, un duraquito me encanta la diversión, el humor que los caracteriza a ellos y principalmente el pueblo salvadoreño es un pueblo tan lindo son personas tan alegres tan cariñosas tan divertidas hacen cosas que uno jamás le pasaría por la cabeza uno siendo cubano porque nosotros los cubanos a veces tenemos mucha pena a veces hacer cosas y aunque ustedes no lo crean porque todo el mundo dice que los cubanos son muy chersosos pero los cubanos tenemos nuestros momentos donde hay cosas que nos da vergüenza hacerlo y nos da vergüenza lo que hablen de lo que hayamos hecho es así, simplemente lo que hablen nos preocupa mucho el que dirán todo eso y los salvadoreños no, los salvadoreños hacen lo que ellos quieran no les importa lo que digan y es muy bonito esto es muy satisfactorio miren que lindas estas carrozas otra cosa que habíamos perdido en Cuba no hay carrozas no hay presupuesto para las carrozas nosotros no tenemos carrozas porque no hay presupuesto para las carrozas no hay presupuesto en ninguna provincia no hay presupuesto para nada aquí en Bejucal gracias a una minfime que yo lo estuve diciendo en el video anterior o sea, una minfime que quiere decir una empresa privada que no tiene nada que ver con el gobierno una persona se dedicó a renovar estas carrozas hacerlas prácticamente nuevas y estuvo muy bonito el desfile anterior que yo les estuve grabando imágenes por aquí les voy a dejar una imagen si todavía creo que tengo en el teléfono de este desfile les voy a dejar unas imágenes por aquí si no les voy a dejar también una imagen que encuentro en Facebook o en alguna parte porque se publicó por todas partes las charangas de aquí del pueblo donde yo vivo de Bejucal son muy, pero muy, muy famosas y tristemente se fueron perdiendo pero este año pasado se logró reconectar con ellas y fue un momento muy lindo miren qué lindo me encanta todo esto que tiene que ver con lo militar mucha gente me dijeron reacción al desfile militar y yo nunca pude hacerlo como le hacen bromas a las personas yo es rico nada de pizza es un gran unicidad no un perca la publicidad no es normal disculpenme normalmente lleva a decir de nuevo la publicidad en Cuba se paga esto no existía antes pero a raíz de los influencers de Instagram como yo les venía contando se hace mucha publicidad principalmente estos influencers de Instagram nosotros como que nos dejan nos apartan porque a ellos lo que les interesa es la cubanita los cubanitos el cubaneo no les importan los otros países estos negocios en Cuba simplemente les importan los cubanos los otros extranjeros no les importa entonces simplemente les importan los influencers de Instagram que comienzan a tener un poquito de vistas un poquito de comentarios un poquito de inside light en Instagram y tienen un poquito de subida en Instagram y bueno ¿qué hacen? pues se contactan con ellos y les pagan de 100 dólares para arriba de 100 dólares para arriba por publicidad una mierda realmente pero bueno les pagan esto yo soy con 100 dólares porque me pudo yo promocionar un negocio pues claro que lo acepto pero nosotros los youtubers no simplemente los influencers que tienen contacto con los cubanos porque los cubanos son los que viven en Estados Unidos y estas agencias todas estas agencias todos estos negocios vienen como patrocinados de los Estados Unidos que siempre son estas agencias de envío de paquetería a Cuba y todas estas cosas yo no promociono ninguna no promociono porque estoy promocionando una que siempre se la dejo en la descripción una tengo dos promocionando que siempre se la dejo aquí en la descripción que son agencias pero a mí no me pagan por eso quiero decirles ojalá yo cobrar aunque sea una recarga mensual por promocionar una de estas agencias tristemente no te pagan porque le pagan a esos que andan en el cubaneo o sea a los influencers nosotros los youtubers no miren más instrumentos en la calle esto me me emociona mucho verlo muchos camiones miren que camiones más bellos estos están bellísimos así costará un camión de estos ¿no? te parecen esos camiones que uno ve en Estados Unidos que son carísimos y que la gente los compre cuando están los negocios oh pero que le bailan muy bien pero que guay yo soy casado pero no tengo novia ¿cómo es? mucho toco que toco que toco oye aquí se parecen muchísimos muchísimos trajes demasiados carroza 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 como ya van atrasado van a presurado va entonces así no se disfruta bien vamos a hacer algo ya que no ahora no es muy totalmente las empresas dejaremos nosotros vamos a contestar los paños comienzan a arreglar todos los paños a la gente ¿te parece? se los compran ya que no están dando dejemos nosotros ya que las empresas no dan nada más que dulce y porque viene por eso que viene a la pizza y no se queda un se o lo quisiera un pipón bajar pero no se pongan algo ¿qué es? 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 vamos a ver cuántos regalan bueno, pero ese salió súper bien esto fue como una crítica a las empresas porque no regalaban no regalan nada ¡qué rico! quisiera esto algún día tener la posibilidad de ir a la calle y encontrarme un negocio así y poder ir y decirle bueno, mira te voy a comprar todos estos panes esto es una posibilidad que tienen ellos tal vez yo no la tenga pero sería muy bonito tener esa posibilidad de ir a de visitar de encontrar una persona que venda comida callejera y decirle bueno, mira te voy a comprar todo y comenzar a dar de gratis aquí en Cuba porque no te imaginas cuántas sonrisas no sacarías en un día porque hay personas que a veces no tienen para comer hay personas que a veces no tienen para almorzar todo el mundo no tiene las tres comidas que las tres comidas aquí en Cuba nosotros miren aquí en Cuba nosotros desayunamos merendamos almorzamos merendamos y comemos y merendamos después pero aquí la comida es muy difícil es normalmente lo que las personas tienen al alcance que no todo el mundo lo tiene pero es lo que la gente trata de garantizar porque el almuerzo a veces el almuerzo te comiste un pan te comiste algo que yo lo he tenido que hacer muchas veces yo personalmente y desayuno pues descartable el desayuno puedes comerte cualquier boberita y ya por lo menos desayunaste pero la comida sí al cubano no le puede faltar es algo que es importantísimo muy rico créanme que un pan le alegra la vida a cualquier persona aquí en El Salvador y donde sea oh que lindo que lindo estas son las personas que son las barrenderas y o o ¡Uy! Tuvo un buen desfile el señor, lo vendió todo. ¡Pero se comió un pan! Había que probarlo porque a este hambre, no repartieron nada este daño. El correo no es tan bueno, dicen. Bueno, entonces aquí ninguno es bueno. Nadie quería caminar más. Caminemos, caminamos ahí. Ahora hicieron de todo y solo quedó un pollito. ¿Era pollito o patico? Feliz cumpleaños, esperamos estar de parte del canal, disfrutarnos, se ha cogido muchos años más y que la gente te ponga en los comentarios. Feliz cumpleaños. Muchas gracias a ustedes por llamarnos a ver, pero estamos ahí, pero hoy estamos llegando a los abandos. No, 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 35 años. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ahí va, vamos. Llevamos lo que pudimos en el desfile, todo bueno, lo hacía, llevamos ahí al ambiente. Bueno, así que nosotros les acabamos, en el desfile, en el primer agosto, espero les haya gustado, les encantó este video. Les decimos, nos vemos en la próxima. ¡Echo de la cultura! Bueno, mis amores, espero que les haya gustado Por eso porque me ha encantado Este videazo, soñadoras y soñadores Porque a mí me Me ha encantado, me divertí muchísimo Son personas Que no te puedes dejar de reír Es un momento maravilloso Y también Decirles que Este año estuvo un poquito Me decepcionó un poquito este desfile Creo que el año pasado estuvo un poquito más Ameno, regalar un poquito de cositas más Pero bueno, este añito Estuvo un poquito malo, supongo que sea Por el proceso que está pasando El país en la mejora de su economía Y Porque han subido un poquito de precios Muchísimas cosas y han subido incluso De precios muchas cosas en los mercados Así que yo me imagino que sea también por esto Y bueno, a ustedes les gustó este video Espero que les dejes tu me gusta Tu manito arriba Te suscribas al canal si todavía no lo has hecho Si todavía no lo has hecho Y que vayas Y me dejes tu comentario abajo Y me dejes así Unos corazoncitos rojitos Si te gustó Que haya vuelto nuevamente Un besote Inmenso Nos vemos en un próximo video Espérate, espérate, espérate Y recuerda siempre Sueña conmigo Porque el cielo es el límite Sígueme en Instagram Te lo dejo por aquí abajito Ahora sí ¡Suscríbete al canal!